La intensidad de la catástrofe sin duda superó las capacidades de respuesta de muchas instituciones en el país y tomará semanas o meses en completar el avalúo de los daños. Sin embargo, lo que sí es posible evaluar es la gestión que tuvo la mandataria y las instituciones a cargo. Es así que este martes se dieron a conocer los resultados de la última encuesta de Inmark, con lo cual la presidenta Michelle Bachelet mantiene su histórica aprobación popular con un 84%. Este mismo apoyo se manifiesta a los iquiqueños y iquiqueñas quienes destacaron el rol de la mandataria en esta situación de crisis. La mejor de la mejor, mejor presidente de la Puebla. Muy bien, desde un principio la presidenta Bachelet se preocupó de los más necesitados, los más desposeídos, y el 84% a mí parece muy justo. Debía ser un poco más, porque da las condiciones del tremendo cataclismo que hubo. Bueno, cualquier país, cualquiera que sea, habría tenido, si no los mismos problemas, en forma mayor. Estupendo, porque creo que llegó el momento, y este ha sido el momento para que nos demos cuenta en realidad de que la Fuerza Armada es el pueblo. Por su parte, la labor de carabineros, bomberos y ejército resultó con un 90% de aprobación. Esto a raíz de la labor que han realizado en ayuda comunitaria y de orden, controlando los saqueos y pillaje. También un 7, lo que es la Fuerza Armada. Se preocuparon, claro que llegó un poquito tarde, pero se preocuparon y hoy día están restableciendo el orden público y social. Yo creo que todo, todo el pueblo tiene que estar de acuerdo porque ha sido una gestión muy buena, muy excelente, y ha llamado mucho a la cordura y mucho a la unión, a la unión de las personas. Un escenario que no se manifestó con la UNEMI, quien solo obtiene un 44% de aprobación y la Armada, con el 75% de aprobación y 18% de rechazo, debido a que la población percibió demora en la entrega de información. Hubo una tremenda metida de patas, porque según lo que se comentó en el canal CNN y en otros lados, el operador de turno, que estaba en el Choa, no sabía inglés. No han estado bien, pues ellos son mandados. Si ellos no los mandan, hay uno que estaría que manda, pues duran las fallas. Por otro lado, el 58% de los ciudadanos encuestados manifestó optimismo sobre el próximo gobierno. Si no se va por la seguridad, va a estar frito. Está frito. Lo primero que tiene que hacer es asegurarse todo y asegurar al pueblo. El presidente electo Piñera va a apuntar por la seguridad, ya que también tiene muchos principios, como lo utiliza la señora Michelle Bachelet. Porque si van de la mano, vamos a triunfar todos. Ojalá, uniéndose los partidos, todo, que no haya desunión, se puede mejorar, mejorar bastante. Pero que lo voy a decir yo de que le va a ir bien, 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 sería decir de más, porque el problema es grave. Según la encuesta de Inmar, Chile estará mejor posicionado en materia de seguridad y orden público durante el gobierno de Sebastián Piñera. Así lo estimó el 70% de los consultados. La encuesta de Inmar se realizó a hombres y mujeres mayores de 18 años provenientes de las 15 regiones del país entre el 3 y 6 de marzo.